¡Prensa Fútbol llegó a la Zeta! Todas las novedades del fútbol, pero contado a nuestra manera, de un modo distinto, mezclando información, anécdotas y rock. Claudio Maldonado, Toño Corbalán, Rodrigo Bojardo y Toño Acosta salen a la cancha. Comienzan 60 minutos de historias del deporte rey al estilo de Prensa Fútbol. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Las 12 del día de este martes, 15 de mayo, arrancamos el capítulo 12 de Prensa Fútbol en Radio Zeta. Nos puede ver por yoseta.cl, por prensafútbol.cl, pero partimos un día especial. Hoy día está de cumpleaños nuestro amigo, panelista y rostro de este programa, el gran José Antonio Acosta, así que démosle un aplauso al Toño. Gracias, chiquillos. Feliz 20, ¿cuánto? 29. 29, sí, pero parecís de 50, pero todo está bien. Lo importante es el carné. Oye, bienvenido a todo el mundo, felicitamos al Toño Acosta que cumple, está de cumpleaños hoy día, no vamos a decir la cifra para que quede misterio. 40 años, cambio de folio. Cambio de folio. Cambio de folio, pura experiencia. Los nuevos 30. Los nuevos 30. Estamos con José Antonio Acosta, el cumpleañero, y también con Toño Corbalán, el baterista de Chanchón Piedra, como todas las semanas que nos acompaña acá. ¿Cómo está ahí, Toñito? Mal, pues. Ah, pero eso parece que no va a cambiar, ¿no? Sí, bueno. Confé nomás. Confiamos en la para del campeonato, a ver si podemos revitalizarnos. Oye, empecemos a invitar al tiro de inmediato a la gente que participe con nosotros. El jueves pasado teníamos una propuesta de regalar la camiseta de Colo-Colo, los zapatos Under Armour de Colo-Colo, también de Jorge Valdivia, Gabriel Suazo, Jan Bocellul, y hoy los vamos a regalar sí o sí. Así que la gente empieza a opinar, a debatir con nosotros también con el hashtag Prensa Fútbol, la Z en alta, y hoy se va la camiseta oficial de Colo-Colo firmada por Jorge Valdivia. Se va. Se va, sí o sí. Se va. Sí o sí se va la camiseta, así que tenemos el mejor regalo hoy día para la previa de Colo-Colo con Bolívar, que hoy día se juega un partido de vida o muerte en el Monumental a partir de las 20.30. Así que la gente participe con nosotros, con el hashtag PrensaFútbol, la Z en alta, nos puede ver por joseta.cl, PrensaFútbol también, PrensaFútbol.cl, todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, vamos a estar leyendo sus comentarios y también nos pueden mandar tus mensajes de audio al más 569-8244-9184. Hoy día estamos mirando ahí un poquito de lejos, con un poquito de pena, un poquito de rabia, y el tema central hoy día, lo que nos convoca a hablar hoy día, es el Mundial de Rusia 2018, que ya está a la vuelta de la esquina y los equipos están empezando 30 días del Mundial, estamos a un mes de que empiece el Mundial de Rusia 2018 y nosotros lo estamos mirando de lejos. Estamos todavía con el dolor de la eliminación de Chile, de no haber podido clasificar con una generación que perfectamente nosotros pensábamos que podía llegar alto en este Mundial, haber pasado quizás los octavos de final que ha sido el tope en los últimos Mundiales que ha estado Chile en el extranjero. y me parece que lo miramos con una sensación de pena, amargura y también un poco de rabia y frustración de no haber estado allá. ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos? Sí, es una pena. Hace unos meses atrás nos veíamos todos ya en Rusia, muchos comprando pasajes, pidiendo préstamos, buscando el mejor Tour, pero ya no. No, frustración, impotencia un poco, tú no estás tan cerca. O sea, bueno, como otros países en algún momento también nos perdieron la clasificación por goles, por una diferencia pero mínima. Yo creo que eso pasó. Se unieron hartas cosas. Yo sigo pensando que la Copa de Confederaciones fue un error. Una obsesión que tuvieron muchos jugadores que se sacaron la mugre por llegar a la final y al final quedamos sin nada. Con rabia todavía. Con mucha, mucha rabia porque esta selección chilena, este plantel tenía de sobra nivel para estar en el Mundial y para hacer una buena participación ya con experiencia, con dos Mundiales en el cuerpo. A mi parecer, esta era la Copa del Mundo en que la selección chilena debía dar ese salto de importancia y de lograr estar en posiciones relevantes. Me parece que lo que pasó en la eliminatoria fue una sumatoria de situaciones donde el principal responsable para mí sigue siendo Juan Antonio Pizzi. Independiente de que hubo... ¿Y qué tiene Mundial, po? Él tiene Mundial. Más en Salma tiene Mundial. Le duro poco el luto, como a Pablo Gueve, pero después lo vamos a comentar más adelante. Sí, porque fueron demasiado las situaciones en las cuales él era responsable, más allá de las cosas puntuales que pasó, no sé, con Arturo Vidal en su momento, etcétera. Pero siento que el mayor responsable de esto es Juan Antonio Pizzi y también y por ende también desde la dirigencia que no fueron capaces en algún momento de enmendar el rumbo. A Pizzi se le dio carta abierta para que haga lo que él quiera. Sin embargo, mostró un estilo de juego siempre muy, pero muy... Se notaba que no había trabajo en cómo jugaba Chile. Salvo la Copa Centenario, la segunda parte de la Copa Centenario, porque la primera fase dio mucha ventaja. Fue muy mala, donde daba la impresión de que los jugadores se pusieron el objetivo, ya, vamos a ganarla, vamos a salir adelante. No se veía una mano del técnico, claro, y los resultados están a la vista. Chile fuera del Mundial y ahora viendo por internet y por la tele cómo los otros países están dando ya las nóminas, las convocatorias y da envidia, da rabia. Es un dedo en la llaga. Es un dedo en la llaga, a ver cómo todos los equipos ya tiran sus listas y equipos que Chile enfrentó, por ejemplo, ahora ver a Alemania que tiene sus jugadores que ya entrega la lista para el Mundial, pensar que Chile compitió con ellos de igual a igual en la Copa Confederaciones, más allá de que todos hablaban que era un equipo B, es el grueso del plantel que ahora Rusia 2018 no era un equipo B. Es importante decir eso, porque cuando Chile fue a la Copa Confederaciones, de alguna manera al medio... Esos periodistas expertos, esos periodistas nefastos. Ninguno, a la selección Alemania diciendo que era un equipo alternativo. Era la sub-20. Claro, que el técnico Lowe lo estaba guardando para el Mundial, pero no es así. Uno ve la lista de los 23 jugadores alemanes, porque no hizo una lista preliminar Lowe, sino que era la lista definitiva. El gran, yo creo que el 90% estuvo en la Copa Confederaciones del listado. Es que Alemania hizo el recambio que Chile no lo hizo, no hizo nunca un recambio gradual en estos 8 años, 4 años, los últimos 4 años desde que empezó a ganar títulos Chile. No tuvo el recambio suficiente y quizás, como decía el Toño, lo ideal hubiera sido que en la Copa Confederaciones se hubiera visto ese recambio. A lo mejor apoyado por alguna de las piezas principales, pero hay jugadores como Bravo, Alexis, Vidal, que vienen de 4 o 5 años sin vacaciones, o sea, eliminatorias, Mundial, Copa Confederaciones, distintos torneos, las dos Copa América, no tuvieron vacaciones normal. Bravo también eso le pasó la cuenta en el sitio, o sea, llegó con desventaja en relación a Ederson, que estuvo desde el primer día de pretemporada. Bravo llegó, terminó la Copa Confederaciones, después tuvo 40 días de vacaciones y después recién se integró al sitio, o sea, dieron mucha ventaja tanto en la selección como en su equipo. Y ahí va lo que decía el Toño, José Antonio Acosta, José Antonio Acosta, ¿viste? Lo que decía Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio. No me matís, po, guaja. Tú también tenés culpa de esto. Estoy de cumpleaños, no me comparís con Pizzi, por favor. Fue el entrenador de la Católica. Sí, perdón. Los dos me acuerdo y me da rabia. Juan Antonio Pizzi no tuvo la claridad para poner las bases, imponer su jerarquía y decirle a los jugadores algunos que tomaran descanso. Acá todos querían jugar la Copa Confederaciones, todos querían ganar porque era la última Copa Confederaciones, no se va a jugar más, pero también los jugadores tenían que descansar y tener una mirada de futuro. Y ese es el error del líder, en este caso Juan Antonio Pizzi, que no tuvo la visión de ver que iban a llegar desgastados a la eliminatoria. Y eso se notó en los partidos con Bolivia y con Paraguay posteriormente. Yo creo que Pizzi solo tuvo la visión de encontrar plan B por si esa cláusula de que él entrenaba hasta que terminaba la eliminatoria, así. Está muy calculada fríamente. O sea, estaba listo. Estaba listo por el otro lado, sí. La otra vez estaba viendo la información, un medio alemán publicó los sueldos de los 32 técnicos que van a dirigir en Rusia. Pizzi es el número 12. Te dio un poco de radio, ¿no? Más radio todavía. ¿Qué querés que diga? Oye, mira que hay mucha gente participando. Alex Molina dice, esperando a Debes del programa mundial. José Antonio Acosta, Guaja Toño Corbalán, ¿cuándo voy por mi camiseta o mi zapato? Está esperando y también participando con el hashtag PrensaFútbol, la seta en alta, para ganarse la camiseta Colo Colo, firmada por el mago Valdivia. Y también los zapatos Under Armour, que también ocupa el mago. Ocupa Gabriel Suazo, Jan Bocellur, así que tremendos cracks que pueden ocupar estos zapatos y ahora los pueden ocupar ustedes. Así que sigan participando. Mira acá, José Luis Morata dice, abuelito dime tú, le manda saludos a José Antonio Acosta. ¡Feliz cumpleaños! Cortado. Mira, Guaja, estaba viendo la lista de Alemania. En rigor fueron 27, no 23, como dije yo, va a eliminar a cuatro jugadores low. Y me da la atención tres cosas. Una que está... Atención, mira ese meme que te manda Alex Molina. Al Toño Acosta le toca el examen. No le temo. No le temo. No le teme. No le teme. ¿Vaya a pedir una segunda opinión? No. Ojo. La medicina ha mejorado. Diga 33. Uno, dos. La medicina ha mejorado y no es necesario el examen del dedo. Oye, pongámonos serio, por favor. ¿Cómo es la nómina? Me va a poner la atención tres cosas. Uno, la convocatoria de Manuel Neuer, el arquero del Bayern, que no juega desde septiembre. Sin embargo, lo están esperando a ver si se recupera y puede estar en el mundial. Por lo mismo, low convocó a cuatro jugadores. Lo otro es la convocatoria de Jonas Héctor, lateral izquierdo del Colonia, que acaba de bajar a la segunda división en la Bundesliga. Y antes de que descendiera, cuando ya estaba prácticamente lista su descenso, renovó el contrato por cuatro años con el Colonia, a pesar de que le podía jugar en contra justamente su estadía en la selección chilena. Pero él dijo, no, el Colonia es el equipo de mis amores. He jugado toda mi carrera acá, renuevo y acá está, con el mundial. Así que un justo premio para Jonas Héctor. Y la otra que dejó afuera a Gotze. El autor del gol en la final del mundial de Gotze está súper desmotivado. No, y entra a la cancha y se lesiona. Acuérdate que tuvo un problema de metabolismo, no sé qué le dio ahí. Así que está medio complicado. Pero la selección alemana hizo un tremendo recambio. La selección chilena no lo hizo. Tenemos a Estefan Pino de Melipilla nominado. ¿Nuestro Zlatan? Sí. O Peter Crouch. Oye, mira acá, cabezón penino. Feliz cumple de Antonio Acosta. No tengo regalo, pero tú sí quiero la camiseta de Colo-Colo. Ocupando el hashtag prensa fútbol, la Z en alta. Mira acá, Catita Verdugo. Hola, chiquillos de prensa fútbol. Un cariñoso saludo al cumpleañero Toño. Yo quiero la camiseta, porfa, del mago. Una fan de siempre de Radio Z. Así que también ella está participando con el hashtag prensa fútbol, la Z en alta. Mucha gente. Así que hoy regalamos sí o sí la camiseta oficial de Colo-Colo y empezamos a hablar del mundial. Eso. También hay muchos jugadores que se están perdiendo el mundial por lesión y otros que quedan afuera a última hora, como le pasó en algún minuto acá en Chile. ¿Se acuerdan? El caso del huevo de Valencia, escuchando la nómina con audífono a la salida del entrenamiento de la U. ¿Tú te acordás ahí, Toño? Sí, sí. Pobre huevo. En esa época el pelado Acosta a la convocatoria era antigua. En conferencia de prensa iba nombrando uno por uno. Bueno, como la dio Tite ayer. Sí. También en Brasil. Pero Tite al tiro los 23. Sí. No nombró a nadie más. Bueno, aquella vez también, porque estaban dando la convocatoria y había terminado recién el entrenamiento de la U en el Sausal. Podrían haberle dicho al huevo en el Sausal. Fue el pobre huevo esperando ahí con todos los periodistas. No, de hecho le pide el audífono a un periodista y está escuchando y la decepción. Realmente una imagen... La cara, la cara. Me cortaron, fue que me cortaron y se fue. Triste. Igual que la otra, la del candonga Carreño, que esa lesión trucha para que entrara Manuel Neira ahí por la ventana a la nómina de la selección chilena, también fue rara. Siempre se dice de que Neira entró a esa convocatoria porque era amigo de Zamorano. ¿Creí tú? Y Zamorano lo hizo entrar. Y del pelado Acosta se puede esperar. Se puede esperar, ¿no? Sí. Y la otra, el Chapa fue en salida también, fue uno de los últimos, ¿se acuerdan? En quedar fuera del Mundial de Sudáfrica. Sí. Charlie Aranguis también quedó fuera de Sudáfrica en 2010. Ah, esa no me acordaba. Estuvo en la lista de los 30. Estuve en la lista preliminar. Estaban en Correloa. Ah, no me acuerdo, me acuerdo del Chapa. Correloa o Colo-Colo estaba en esa época. Estaban en Colo-Colo, todavía no se iba a Quilmes. Ya. Y quedó fuera de la nómina. Quedó fuera de la nómina de Marcelo Bielsa, también Roberto Cerecea. Cerecea. Que después pasó las penas ahí con un duro golpe. Tuvo doping. Tuvo un doping, así que también le vino toda la mala ese año. Lo mismo que le está pasando ahora a Perú con Pablo Guerrero. Así que más adelante también vamos a tocar el tema del caso de Pablo Guerrero, que se queda fuera del Mundial porque TAS le aumentó el castigo, el castigo original que le había dado la FIFA de seis meses, se lo amplió el TAS a 14 meses. Dicieron, ¿tás loco? ¿Tás loco? Estás cagado. Pero esto es una petición de la Organización Mundial Antidopaje también, que querían encontrar que la sanción era muy baja y piden que a Paolo Guerrero lo castiguen por mucho más tiempo y se le dan 14 meses y queda fuera del Mundial. Sí, porque bueno, después la vamos a conversar con un contacto telefónico que vamos a tener con gente de Perú. Pero en un momento llegó la información a Chile que fue Guerrero el que apeló a la... Quería que le rebajaran. Claro, pero no, no. Fue la agencia Antidopaje que apeló al TAS por la decisión de la FIFA de rebajar el castigo. Así que no vamos a tener a Guerrero. Aquí no vamos a tener también en Mundial la de Dani Alves. Mala la de Dani Alves. Mala, que se lesiona en el último partido de la Liga Francesa en la Copa de Francia, en la final. La final de Copa de Francia y él sabía, dijo que ya se había lesionado cuando cayó. Sintió una rotura de ligamentos que creo que se le desprendió del hueso. Intentaron en un minuto no operar, pero igual era muy riesgoso y igual va a tener que estar más de seis semanas fuera de las canchas. En todo caso, la nómina de Brasil es impresionante. No, como siempre, como siempre. Da lo mismo que te falta Dani Alves. O sea, aquí en Chile le falta un jugador de categoría y nos moríamos. Lo triste por él porque creo que era su último Mundial. Sí, claro. Pero son bajas importantes. Pablo Guerrero en Perú es fundamental. Es como aquí en Chile no hubiese llegado Arturo, Vidal o Alexis Sánchez. Son jugadores que son el corazón, aparte del equipo. Dani Alves, por más que sea un lateral, es un jugador experimentado. Sí, aporta el camarín. Capitán muchas veces de Brasil porque a ti te va rotando la capitania, pero en los partidos más importantes Dani Alves era el capitán. Y a mí de Neymar, que es fundamental Neymar. Bueno, Neymar va a llegar con muy poco fútbol. Sí. Solamente va a llegar con los amistosos previos que va a tener Brasil a la Copa del Mundo. Por lo tanto, es una incertidumbre cómo va a llegar el jugador del Paris Saint Germain. Pero insisto, la lista de Brasil es impresionante. Es tremenda la nómina de Brasil. Yo creo que Brasil es fijo candidato para el Mundial. ¿Ustedes cuáles son sus favoritos? Para mí Brasil, por lo que ha hecho, por lo que hizo la eliminatoria, es de la mano de Tite. Siento que Sampaoli no pudo darle la mano, ponerle su oficio, su estilo a la Argentina. Me parece que está dependiendo en demasiada de Messi. No ha logrado plasmar el equipo que uno pensaba que iba a tener Sampaoli en Argentina. Yo en un principio dije, Sampaoli con un mes de trabajo, dos meses de trabajo, les va a sacar rendimiento. Pero no ha sido así. Y mi candidato principal es Brasil y después Alemania. Yo a Alemania siempre. Siempre me gusta el fútbol alemán. ¿Están siendo arriesgados con sus apuestas? ¿No crees que están siendo muy arriesgados con sus apuestas? Yo siempre, de cuando veía el fútbol alemán ahí en el Canal 11, mucho tiempo que el fútbol alemán me cautivó. ¿Con el Proto Hesla? ¿Cómo se llama ese relator? Andrés Salcedo. Andrés Salcedo, colombiano. El espía que vino del frío, etcétera, etcétera. Sí, yo a Alemania lo respeto porque son súper aplicados. Y no importa quién esté en la selección, ellos hacen lo que tiene, lo que el entrenador les entrega y lo cumple en la cabalidad. Por eso creo que Alemania tiene una gran posibilidad de ser otra vez campeón del mundo. Siguiendo la lógica de tan arriesgada que están teniendo ustedes al dar sus pronósticos. Sí, obvio, Brasil, para mí Brasil es el principal candidato, pero sé que yo voy a meter a Argentina. ¿Te la jugáis por Argentina? Creo que ahora que San Paolo iba a tener un tiempo considerable para estar con el plantel en conjunto. Ya los futbolistas van a estar mentalizados, saben de que se van a enfrentar a una situación que es una oportunidad para revertir los malos momentos que han atravesado en la selección. El último tiempo, en las dos finales, perdida. Messi va a venir con un hambre increíble, creo yo. Viene más descansado que en otras temporadas. Viene más descansado, justamente. Porque ya ha eliminado el Barcelona, antes está haciendo una dosificación en el Barcelona. Y yo creo que San Paolo iba a dar con el tono de generar un equipo para Messi, que ya lo he planteado públicamente, que fue criticado por los tenores argentinos, por los líticos del país del lado, diciendo que cómo va a ser un plantel, un equipo, que juegue para Messi, pero es lo que tiene que hacer si me hace el mejor jugador del mundo. Tiene que jugar como el Barcelona. Pero claro. Pero es que en el Barcelona también tiene socios que le entregan la pelota redondita, que puede hacer pared en Argentina. De repente Messi se pasa a tres jugadores, la toca para buscar una pared y le devuelven un ladrillo. O sea, es impresionante lo que pasa en Argentina. Sí, pero... Y tú de ella a Dybala, que no rinde en la selección lo mismo que rinde en la Juventus. Tú de ella a Higuaín, que no rinde lo mismo en la selección que en la Juventus. Tú crees que no le da... Y además Argentina tiene un grupo accesible. Igual, bueno, la primera fase mundial es accesible para todos los equipos candidatos. Y los sudamericanos. Colombia también le tocó un grupo fácil. O sea, súper accesible para todos los sudamericanos, me parece, en esta primera ronda. Yo creo que Argentina tiene un problema de ego. Pero... Mientras no solucionen ese problema, jamás... Parece banda de música. ¿Ah? Parece banda de arrozco. Sí. No, es verdad, es verdad. Porque si te das cuenta, son puras figuras que juegan equipos importantes. Y creo que Messi... En la selección, no sé qué pasa con la selección él. No sé si siente tanto la camiseta como la de Barcelona. Eso es lo que yo creo. Y creo que es la última oportunidad que tenía. Yo creo que va a ser campeón y para llegar al nivel que tuvo Maradona o Pelé, que fueron los mejores jugadores del mundo. Es que todos dicen que Messi, para que llegue a la altura de Pelé, de Maradona, tiene que ganar un Mundial. Y tiene que hacerlo. Yo creo que es lo único que le falta a su carrera. Una carrera súper exitosa. Y lo que dice el Toño da en el clavo. Esta es la última oportunidad de la generación argentina. Que está Messi, que está Macherano, que está Higuaín. Que vienen de un ciclo bien largo. Han tenido diversos fracasos. Brasil 2014, Copa América. Las dos Copa Américas que perdieron con Chile. Entonces, si no es ahora, no es nunca. Y viene después el recambio. Ahora, yo siento que todavía lo que dice el Toño también es súper importante. La lucha de Ego. Me parece que en un minuto, San Paolo se dio el lujo de dejar afuera a Dybala. Dejar afuera a Icardi. Son jugadores que en cualquier selección serían titulares. Y por último, si no los consideras como titular, tienes que tenerlo en el plantel para que sean alternativas. No podéis dejarlos fuera. Bueno, por algo los convocó ahora en la lista preliminar. Pero Icardi es el primero que se ha cortado. Igual, a mí también. Pero a mí me da la impresión de que uno de los dos no va a ir. Porque Icardi también no estuvo en las últimas convocatorias. Y viene a ser una última parte de la liga italiana muy mala. Muy mala, pero hay que esperar. Yo creo que Argentina tiene plantel para luchar hasta el final. Pero ¿sabes dónde está la debilidad argentina? Yo creo en el mediocampo. El mediocampo no tiene ningún jugador clave, ningún jugador estrella. Como San Paolo tenía acá en Chile, tenía Aránguiz, tenía Vidal, tenía Marcelo Díaz. Que eran el motor de Chile. Pero Vanega está jugando bien. Vanega le llega a la uña de Arturo Vidal. Le llega a la uña de Charly Aránguiz. Yo creo que están muy bajos. Ahí es la debilidad de Argentina. A mí el equipo sudamericano que siempre se mete en algún lado, Uruguay. Siempre. Yo les tengo más fe que Argentina. Y el último mundial del maestro... Maestro Tabárez. Imagínense cuántos mundiales lleva ya Tabárez. Este sería el tercero, ¿no? Tercero, cuarto. Sudáfrica, Brasil. Estuvo en Italia 90. Ah, Italia 90. Italia 90 también. Así que tiene historia. Alex Molina dice... Brasil, Seine y Marni, Alves creo que es inferior. Alemania siempre será candidato. Ojo con Argentina agarrando confianza a Messi. Si el equipo juega para él, puede llegar lejos. Katia Verdugo. Si bien, chiquillos, tengo un voto de fe. Mi amiga me conoce Caleta. Quedará en las mejores manos esa linda camiseta, dice. Ella es una fanática del Mago Valdivia. Se ha sacado fotos, lo ha mandado y tiene apoyo ahí en las redes sociales. Así que también está participando por la camiseta oficial de Colo Colo, firmada por Jorge Valdivia. Y también regalamos los zapatos Under Armour que ocupa el mismo Jorge Valdivia y que ocupa Gabriel Suazo. Así que hoy día regalamos todo. Porque el jueves pasado no regalamos nada. Nos entusiasmamos conversando con Pablo Garcés. Y hoy día se regalaban todos estos premios. Tremendos premios para toda la comunidad Z. Para todos los que nos siguen por yoseta.cl, prensafootball.cl. Y que están opinando y conversando con nosotros a través del hashtag prensafootballlaz en alta. Mira acá, don Felipe dice... Lo de Pici en las confederaciones fue el vuelito de San Paolo. Esos equipos que se jugaban solos. Los tipos Chelsea de Di Mateo en Champions 2012. El proyecto no se pudo mantener por falta de trabajo y no hay más explicación. Cabezón Painino dice... Yo ya los veo como si fuese una Eurocopa. Saldrá campeón Alemania. El resto va invitado. Igual le voy a Brasil. Quiero llorar. Pici. Más encima abre el Mundial. Ojalá pierdan por un saco de goles. Prensafootball escribe. Felipe Escudiana nos aclara. Aránguez quedó fuera por lesión. Por lesión. Sí, sí lo dijimos. Felipe Escudiana pone atención entonces. Sí, que ponga atención que ahí está preparando el programa ahí de la cuarta, pausteándolo a partir de nosotros. Le mandamos saludos a Coyana. Oye, Francia para mí también tiene un gran equipo. Vamos a ver qué va a pasar. Pero tiene figuras notables. Tiene individualidades que están en estos momentos en gran nivel. Pero siempre pasa con Francia. Bueno, Bélgica también. Bélgica es como el pariente pobre de Francia, más o menos. Bueno, Bélgica llegó con gran cartel en el Mundial pasado. Brasil, sin embargo, fueron una de las decepciones. Pero a diferencia del Mundial pasado, yo creo que ahora llegan con mayor recorrido. Con mayor experiencia. Con Portugal. Claro. Por lo tanto, Bélgica realmente puede hacer ahora un papel importante. Y se puede meter ahí en cuartos, semis. Yo creo que le alcanza por la cantidad de buenos jugadores que tiene. No, hay mucho equipo. Pero este Mundial igual va a estar dominado por las potencias desde mi punto de vista. Brasil, Alemania, son los principales candidatos. Por lo que han venido mostrando, por lo que han jugado. El mismo Alemania es un proyecto a largo plazo. A largo plazo ahora renovaron a Joaquín Loeb hasta el 2022. Increíble cómo trabajan los alemanes. Tremendo. Son aplicados. Independiente del resultado de que... El proceso más corto dura 8 años. O confían de que le va a ir bien a ciegas. Porque qué pasa si Alemania queda eliminado... A ver, sé que no va a pasar. Pero qué pasa si Alemania queda eliminado en primera ronda. No va a pasar nada. Van a seguir trabajando igual. No es como una federación acá de Sudamérica que haya eliminado en primera ronda. Y a pesar que tengas un proceso, un proyecto armado a largo plazo, lo terminan cortando por los malos resultados en Alemania, ¿no? Van a seguir trabajando. Y este proceso viene de hace mucho más tiempo porque Loeb era ayudante de Klinsmann. Claro. Entonces viene mucho más atrás. O sea, no solamente... No, es que realmente los alemanes tienen otra metodología de trabajo, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Pero es que hay también parte de la federación que le exige a los clubes, le exige a las selecciones. Todos tienen un estándar de trabajo y que todos se tienen que adecuar a eso. Igual que acá. ¿Te acordás cuando en el show de Prensa de Fútbol tuvimos al preparador físico de Vidal, ¿cómo se llamaba? Juan Ramírez. Juan Ramírez, que él estuvo visitando. Bueno, fue a trabajar con Arturo en el Bayern. Y él contaba que todos los viernes llegaba como un director de entrenadores que era una especie de, no sé, de rey para los técnicos del Bayern Múnich y pasaba categoría por categoría de juvenil y del plantel profesional y sacaba a un jugador del plantel. Y lo hacían entrenar a todos juntos. Para darle de alguna manera una especie de sentimiento de lo que significa el Bayern, de darle también una característica diferente. Imagínate tú que vengan ahora en Colo-Colo y tomen a paredes, se pierde el entrenamiento del primer equipo. El técnico no dice nada. Entrenan con un juvenil de la sub-19, con uno de la sub-17. Y otra cosa. Tienen el proceso. Muy buen ejercicio. Además que los motiva, motiva a los chicos. Entrenar con un ídolo, por ejemplo. Les genera identidad. Claro. Y ese proceso que dice el Toño se ha notado en Alemania. Van pasando jugadores, sigue el mismo estilo de juego. Hay una filosofía de fútbol porque Alemania cambió hace una década atrás, un poco más. Apostó por el juego asociado, fútbol más vertical, pero también de mucho despliegue físico. Pero todos los equipos juegan igual o muy similar. Entonces hay una característica, hay una escuela que se está implantando en Alemania y que ha logrado trascender y no cambia con los resultados si son negativos, que afortunadamente para ellos ha sido muy positivo en el último tiempo. Pero para que no sigamos sufriendo con el Mundial, yo creo que también es momento de hacer un quiebre. Porque ya empezamos a hablar del Mundial y se nos empieza la rabia, nos acordamos de Pisi, le mandamos recados. Y también tenemos que hablar más adelante del caso de Paolo Guerrero. Vamos a hablar con el director del diario El Líbero de Perú, así que pronto vamos a estar conversando con él, pero mientras tanto Toñito Corbala nos trae aquí un descanso musical. Bueno, seguimos sufriendo con el tema del Mundial. Jason Derulo y Maluma, el tema Colors. ¡Mira, grita, grita, grita! Con el corazón Look how far we come now, 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 now There's beauty in our unity we found El camino fue largo Y pa' celebrar el Ruben Hand up for your colors Manu, my baby ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento No juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling en presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento Es nuestra pasión Se siente la febre cuando tocan el balón No digas que no Lo gritamos fuerte desde el corazón Saying, oh, oh, oh Can't you taste the feeling? Feeling Saying, oh, oh We all together singing Ben, ba, ba, baila Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino fue largo Y pa' celebrarlo Lo, ben, ba, baila La, 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 la Hands up for your colors Put your hands up, put your hands up One hand, two hands for your colors Put your hands up, put your hands up Put your hands up Sur la mano Here we go Here we go We're on the show This is for the little rain and out Baila tu manera Ben, saca la bandera Y aquí dos Look how far we come now, 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 now Let's build in the unity we find I'm ready, I'm ready We still got a long way But look how far we come now, 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 now Hands up for your colors Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar One hand, two hands for your colors Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aquí voy La rumba comenzó Hands up for your colors 12 con 29 este martes 15 de mayo Día de cumpleaños de José Antonio Acosta Día también de cumpleaños de puros cracks Como Raí, como Matías Fernández Así que un día de puros cracks hoy día Puros zurdos Puros zurdos, puros cracks Puros cracks Puros cracks No, no Renovó con el Necaxa Por lo menos hasta septiembre se quedó en el Necaxa Mario Salas salió campeón en Perú Mario Salas campeón en Perú José Luis Sierra campeón también En Arabia Saudita En Arabia Saudita Con Carlos Villanueva ¿Te gusta la canción del Mundial o no? No, no ¿Por qué? No, no sé Yo soy Yo soy rockero Creo que el rock No Pero ninguna de las canciones del Mundial Histórico Son como rockeras De ahí voy a poner una que sí Esa era la canción oficial No, no sé Creo que son todas las canciones iguales Como una canción de Maluma O de este otro O sea Es claro que es de ellos Pero como que El fútbol ¿Dónde está? ¿Dónde está la pasión? No está No la veo Es verdad Pero típica Son himnos así como Que tienen que ser más populares Claro Ese ritmo ya está Mucho ¿Cuál es la que más te ha gustado? Así que recordáis Me gustaba la de México 86 México 86 Y la de Italia 90 Italia 90 ¿Cómo era? No ¿Apocámosla? La de Italia 90 ¿El himno de Italia 90? No me acuerdo Era tremendo Era como una típica canción italiana ¿No? Sí Sí Bien italiano Y a todos los que no gustaba el fútbol Te imagináis entrando en la cancha al tiro ¿No? Es que eres muy romántico Guaja Eso no Sí, yo soy un romántico del fútbol Por eso aquí estamos en Prensa Fútbol En Radio Z Puedes vernos en YoZ.cl PrensaFútbol.cl Comenta con el hashtag PrensaFútbol La seta en alta Hoy día regalamos la camiseta de Colo Colo Firmada por Jorge Valdivia Y también los zapatos Under Armour Los mismos que ocupa el Mago también Ocupa Gabriel Suazo Ocupa Jambosellur Ocupa Ahí está, mira Ahí está de fondo la canción de Italia 90 Tremendo himno Era muy bueno Sí Sí ¿Qué la cantaba? Giuseppe Giannini Giuseppe Giannini Gianluca Biali Gianluca Biali de fondo también Con Fabricio Ravanelli Felipe Comigliana Que está participando con el hashtag PrensaFútbol Con la seta en alta Dice No hay como la canción de Italia 90 José Luis Morata dice Los peruanos deberían estar agradecidos del tag Que andan Que No sé No lo vamos a seguir leyendo mejor Cabezón Se levantó medio troll Morata Se levantó medio troll Cabezón Painino Ese es el tema mundial Dice Lo canta Maluma Estamos con contacto Estamos listos ya Hay un tema Que se ha robado Las miradas En las últimas horas El tema de Paolo Guerrero Que él había sido sancionado Por seis meses Originalmente por la FIFA Le había rebajado el castigo Pero se metió el tag Se metió la organización mundial Antidopaje Y pidieron una extensión del castigo Una ampliación del castigo Y Paolo Guerrero Fue castigado por 14 meses Por lo tanto Se pierde el mundial de Rusia 2018 La principal figura de Perú El capitán de Perú Y para hablar de este tema Estamos con un especialista El director del diario deportivo Del Líbero Carlos Salinas Que está en contacto Con PrensaFútbol en Radio Z ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas tardes Y bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z Cuéntanos cómo está el ambiente en Perú Con todo lo que le ha pasado Con Paolo Guerrero ¿Qué tal amigos de Prensa Fútbol? ¿Cómo están ustedes? Un saludo desde Lima Para los oyentes Allí en Santiago En Chile Y en todo el mundo Bueno Aquí el ambiente Sigue siendo Sigue siendo De pesar De desconsuelo Porque se fue de la selección El capitán El referente Y el hombre Que de alguna manera Comandó Ese rush final De Perú En la eliminatoria sudamericana Que le permitió pelear El repechaje con En Nueva Zelanda Y la posterior clasificación Al mundial de fútbol No es una noticia feliz Se vive un duelo Lógico Que esperemos Sea un duelo corto Porque estamos apenas A 30 días A escasos 30 días Y un poquito más Del debut En la Copa del Mundo Entonces Si prolongamos mucho Este duelo Podemos contaminar El ambiente de la selección Y lo que se quiere Es que Esta situación De tristeza Y de pesar Se pueda sobrellevar Lo más rápido posible Para que la selección Llegue en la mejor De las formas A la Copa del Mundo ¿Carlos se esperaba En este fallo adverso Del TAS? Para quienes Somos hombres de prensa Y hemos Convivido Con Con información De primera mano Que hemos tenido En la primera mano Se esperaba este fallo Yo tenía conocimiento Y lo puse en redes sociales La semana pasada Que el fallo Estuvo redactado Desde la noche Del jueves El viernes Fue feriado En varios países De Europa Y por esa razón El fallo No se emitió Pero ya había Una información Respecto a que era Adverso a Paolo Y la información Que teníamos nosotros Era que la sanción Podía ser de un año Fue de 14 meses Un poco más De lo que esperábamos Pero sí Se esperaba Que el fallo Fuese Duro Con el capitán De la selección El ambiente En Perú Igual Se tornó Un poco negativo Después de la apelación De Paolo Guerrero Después del TAS Porque él salió También Con una Con un semblante Un poco triste Y ahí se pudo ver Como en la voltereta Que se dio a la FIFA Que en un principio Redujo el castigo A Paolo Guerrero Y ahora estaba de acuerdo Con lo que pedía La organización mundial Antidopaje ¿Qué les parece a ustedes La forma de actuar De la FIFA Con ustedes Perjudicando Completamente a Perú En esta pasada? Yo lo que creo Que en este caso La FIFA Se ha corregido Es lo que entiendo yo Más que darle la espalda A Paolo Creo que la FIFA Se corrige Porque de por sí El fallo Era extraño El fallo Hablamos del fallo Que emite la FIFA Que primero Da una sanción De un año Y posteriormente La reduce A seis meses Extraño Para los ojos De la organización mundial Antidopaje La UADA Y extraño Para quienes Sin duda Algunas velan Por el antidopaje En el mundo Porque Sacándonos la camiseta Y poniéndonos En una posición De perspectiva Puede ser Paolo Pónganle el nombre Que quieran Este fallo Podría Según los ojos De la AMA La Asociación Mundial Antidopaje Abrirle las puertas A futuros A futuros incidentes De dopaje De deportistas Tramposos Aquí estamos Hablando de un deportista Como Pablo Guerrero Que ha demostrado Feacientemente Y lo creemos nosotros Que no es un consumidor De sustancias nocivas Pero que no ha sabido Cómo demostrar La forma En la que la sustancia Ingresó a su cuerpo Pero no es un deportista Tramposo Sin embargo Un fallo Ambiguo Como el que se pretendía Dar De los seis meses De liberar A un jugador Sin una base De testimonios O de fundamentos Sólidos Sin duda alguna Para los ojos De la AMA Le abría Inmediatamente La puerta A deportistas Que pudieran Esgrimir un argumento Similar Estando ellos En posición De trampa Y estando en posición De querer sacar Ventaja Con alguna sustancia En favor del deporte Carlos Ayer entrevistaron Inmediatamente Se ha habido el fallo Definitivo En contra de Pablo Guerrero Algunos medios Entrevistaron A la mamá Del jugador Y ella En unas declaraciones Que a mí En particular Me llamaron mucho La atención Hablaba como De un complot Por parte De Claudio Pizarro Que él está involucrado En todo esto Para él ser convocado Por Ricardo Careca Son ¿Cómo analizáis tú Aquellas palabras ¿Qué te parece? ¿Qué generan? ¿Qué generaron Las palabras De la mamá De Pablo Guerrero En la discusión Allá en Perú? Sí Bueno Si a ustedes Les sorprendieron A nosotros Muchos más Ella Ella llamó Por teléfono Una radio Y quiso salir al aire Y hablar Y hablar lo que dijo Vamos a ponernos En la situación De una madre Dolida Una madre Afectada Una madre Que sufre Por su hijo ¿Cierto? Y a veces Las mamás Están así Eso decir No le salió No sabemos ¿Cierto? Así como para limpiarse un poco Lo que siento Intencional Decir absolutamente Como técnico Un entrenador De Lanza Lima O de Universitario Que son los dos Equipos más grandes Del fútbol peruano Pero Mario Salas Ha sabido manejarse En ese escenario Y creo yo Que los resultados Están a la vista O sea Los resultados De su trabajo Con el título Esporte y Cristal Hablan muy bien Del gran trabajo Que ha hecho Mario Salas Y estoy completamente seguro Que Cristal Es gran candidato A ser campeón nacional A fin de año Agradecemos el contacto Telefónico de Carlos Salinas Director del Diario Deportivo Libero de Perú Uno de los más importantes O el más importante de Perú Y que estuvo en contacto Acá con nosotros Con Prensa Fútbol En Radio Z Agradecemos la buena voluntad La disposición Y la claridad Para explicar el tema De Pablo Guerrero Y le deseamos La mejor de la suerte A Perú En el Mundial de Rusia 2018 Vamos a estar ahí Comiendo ceviche Viendo los partidos de Perú Bueno un saludo Un saludo a los amigos De Prensa Fútbol A mi amigo José Antonio Acosta Que conozco personalmente Me debe una cerveza Pero bueno Oye Carlitos Tú también Tú también Oye lo que decía Carltonio es verdad Vamos a echar por Perú Nos golpeó fuerte también Lo que pasó con Pablo Guerrero Pero vamos con toda la fe Que les vaya bien Que ojalá Sigan mostrando El buen fútbol Que mostraron Durante toda la eliminatoria Y que también ojo Mostraron en la Copa América Acá en Chile Lo de Perú No es casual Porque vienen haciendo Mostrando un buen fútbol Hace rato ya Sí Yo agradezco eso Y lo sentimos Nosotros sentimos Que hay un apoyo Fuerte de América Latina Hacia Perú Por el hecho de que Hay mucha nostalgia Por los 36 años De ausencia Y de alguna manera Yo también decir Que quedó fuera Del Mundial Una gran selección La chilena Yo estoy absolutamente Estoy convencido De que si Chile Estuviese en el Mundial Sería candidato A llegar lejos Y hay que esperar Yo creo un poco Porque Chile Tiene con qué Para poder salir adelante Y viene la Copa América Y viene una eliminatoria En la cual Chile Podrá de alguna manera Lavarse la cara Del proceso anterior Y demostrar Que es una Es una selección potente Con mucha fuerza Y con muchos valores Muchas gracias Muchas gracias Carlos Salinas Director del Diario Deportivo Libro Que estuvo en contacto Con Prensa Fútbol En Radio Z Ahora vamos a un corte musical Con Toñito Corbalán Aquí para cerrar Todo lo que ha sido La conversación Post-Mundial Sí Bueno Yo hace un momento Hablé del himno del Mundial Que se yo Yo no sé si El rock del Mundial Fue como el tema oficial De la selección Del Mundial de 62 Sí Claro Y bueno Lo dedico con mucho cariño De hecho fue el primer himno Que hicieron en la historia De los Mundiales Más encima Con mucho cariño Para Valentín Fernández Y Jorge Rojas Que fallecieron En un accidente automovilístico Vocalista Y creador de la banda Compositora Así que Aquí les va para ustedes Es una fiesta universal Del deporte Del balón Como consigna general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos un rock and roll Nos invade la alegría Y de todo corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron la pasión Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción Agradecemos a quienes ¡Gracias! 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 Tremendo tema, ¿eh? Tremendo tema, el rock del Mundial. 12,47 este martes, 15 de mayo. Volvemos a Prensa Fútbol en Radio Z. Nos puedes ver por yoseta.cl, prensafutbol.cl y opinar en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag PrensaFútbol, la Z en alta. También puedes mandarte un mensaje de voz al más 569-8244-8184, 9184. Usted, Toñito, con los chanchos, han tenido la oportunidad de generar un himno para algún evento o cosa así, ¿o no? Eh, himno probablemente tal, no, pero se han usado temas nuestros para... Recuerdo que, creo que lo comenté en otro programa, que para el Mundial de Francia 98, Sony sacó un compilado de muchos temas donde venía la Copa de la Vida de Ricky Martin. Sí, claro. Para la versión latinoamericana, tomaron muchos temas de artistas Sony, obviamente, de Latinoamérica, y entre ellos venía el tema Hacia Lobusol del disco La Yeta del Lagarto. Ah, buenísimo. Claro, ese más o menos ha sido como la... como lo más cercano que hemos tenido... A una participación en un Mundial. Claro, a un himno. Mira, acá dicen, José Antonio Acosta está en Dicom con el panel y hasta en el extranjero. A todos le beben cerveza. Mira, acá dice Cabezón Painino, que también está participando por la camiseta de Colocono con el hashtag PrensaFútbol, la Z en alta. Mucha gente participando con nosotros. Y hoy día juega Colocono, un partido decisivo, un partido clave con el Bolívar por Copa Libertadores a partir de las 20, 30 horas en el Monumental. Colocono tiene que ganar sí o sí porque tiene que sumar, tiene que intentar acercarse a Atlético Nacional, que es el líder del grupo, y esperar que en la última fecha el Bolívar tampoco le gane al Delfín porque ese parece ser el karma de Colocono que se le aparece el Delfín nuevamente en la última fecha. Si Bolívar le gana en la última fecha al Delfín, Colocono va a quedar eliminado, pase lo que pase, gane hoy día, gane en la última fecha porque Bolívar está por sobre Colocono. Pero sí o sí tiene que ganar para mantener viva la esperanza. ¿Cómo ven ustedes a Colocono que el viernes pasado nos dejó muy buen sabor el fútbol que mostró Antiquique, un partido bastante opaco del equipo de Héctor Tapia? Bueno, que por decisión de Tapia también dejó en el banco, no jugó Tapia, o perdón, Paredes y Pajarito Valdés por nombrar algunos, apuntando justamente a lo que va a pasar hoy en la noche en el Monumental 20-30 horas. Es un partido fundamental. El más importante, siento yo, bueno, el partido con Delfín también era clave para Tapia, pero ahora es diferente porque lo estáis jugando en tu estadio frente a un rival que históricamente Colocono le ha ganado local, cualquier equipo chileno le ha ganado local siempre al Bolívar. Por lo tanto, Colocono tiene la obligación de ganar. El problema es que este Colocono no está jugando tan bien, no siento yo y no ha sacado buen resultado en el torneo nacional. Recordemos que empató con Curicó, 0-0. Luego empató con Iquique, también por el mismo resultado. Le ganó a Everton a medio saltar, ¿cómo se dice? A medio morir saltando. A medio morir saltando. Que era un Everton que no gana hace rato, que está en la última posición en la tabla de ubicaciones. Por lo tanto, Colocono y Tito Tapia en particular tienen una deuda futbolística con este plantel. Se la sigue jugando con jugadores que no habían tenido mucha continuidad en la época de Pablo Guedes. Por ejemplo, se menciona que Gonzalo Fierro va a volver a ser titular por el sector derecho hoy en la defensa y que paso a jugar por la izquierda. Se plantea también en algunos lugares que va a jugar Nico Maturana. Vamos a ver, Colocono por jerarquía, por plantel, por lo que significa a nivel continental, debería ganar hoy día y quedar y dar un paso importante en su afán de por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana porque, insisto, que gane la sigue teniendo complicada porque tiene que ir a buscar un resultado positivo a Colombia frente a Atlético Nacional. Es muy difícil. Sí, claro. Mira, recordemos cómo está la tabla. Atlético Nacional líder con nueve puntos, Bolívar con cinco, Colocono con cuatro y Delfín con cuatro. Si Colocono le gana al Bolívar pasa a siete puntos. Hoy día también juega Atlético Nacional de visita con Delfín. Obviamente, ese resultado da lo mismo. Da lo mismo. Y en la última fecha, Bolívar con Delfín. En el mejor de los casos para Colocono. En la paz. En la paz. Bolívar va a llegar con cinco, Delfín con los mismos cuatro. Va a ganar Bolívar, va a ser ocho. Colocono hoy está con siete. Si le gana al Bolívar, haría siete y tendría que ir a sacar un resultado a Medellín con Atlético Nacional para intentar llegar a diez puntos ganándole al Atlético Nacional o con un empate y llegaría a ocho y ahí empieza a jugar también la diferencia de goles. Por eso, es muy importante que hoy día Colocono gane y marque muchos goles por una buena diferencia. Yo veo que está muy complicado para Colocono, se ve difícil y el legado que dejó Pablo Guedes que hoy día de paso fue anunciado como técnico del Al-Ajli de Arabia Saudita, un millonario contrato ahí por dos años para jugar la Champions de Asia. Está bien triste Pablo Guedes después de irse de Colocono. ¿Llegará al Mundial de Clubes? Yo creo que va a llegar al Mundial de Clubes. Ahí firmó el contrato también con Mundial de Clubes, bonos, hay un par de camellos, un par de camellos, no sé qué pidió. Unos dátiles. Pero el legado de Pablo Guedes es bien difícil para Colocono, para Héctor Tapia, el cuerpo técnico que está nuestro amigo Claudio Maldonado, va a ser difícil tratar de remontarlo en estas dos últimas fechas. Que tengo entendido que se están encontrando con un legado como tú hablabas ahí Guaja con bastante inconveniente sobre todo en la parte física. Han hecho ciertas mediciones y los jugadores no están en su 100% físico. Recordemos que Pablo Guedes tuvo problemas con los preparados físicos. Se le fue uno a mitad del año pasado se fue a Racing y ahora nunca lo reemplazó. Y terminó el futbolista eléctrico de Natanzisterna trabajando como preparado físico. Y de alguna manera ese déficit físico se está denotando en la cancha. Colocono no está corriendo los jugadores no están volando en el campo de juego no están corriendo en un 100% y lamentablemente eso lo está pagando el actual cuerpo técnico. Sí, yo creo que a Colocono le va a venir bien esta para antes del Mundial pero ojalá lo deje clasificado aunque sea la sudamericana. Ojalá al menos. Mira, contemos un poquito la deformación que puede ser de Colocono hoy día. Orión en el arco Gonzalo Fierro Matías Saldivia Inza Urralde y Óscar Opaso como lateral izquierdo. Doble contención con Carlos Carmona y Claudio Baeza. Más adelante Nicolás Maturana Jorge Valdivia y Jaime Valdés y solo en ataque Esteban Paredes. Lo que dice el toño Corbalán es súper importante que ojalá Colocono al menos gane hoy día y por lo menos encamine a avanzar a octavos de final en Copa Libertadores o por lo menos mantenga las chances de llegar a una Copa Sudamericana porque un Colocono sin torneos internacionales y muy lejos de la punta en el torneo chileno se le viene un año muy complicado. Difícil. Súper difícil. Sí. Yo creo sí que Colocono la victoria que tuvo frente a Delfín le permite pensar en la Copa Sudamericana que eso ya le puede generar una expectativa diferente y un ambiente distinto también porque sería muy muy complicado enfrentar una situación de para del Mundial con Colocono eliminado de la Libertadores y sin Copa Sudamericana sería todo y a ocho puntos del puntero que es la Católica en estos momentos sería todo demasiado dramático en cambio Tiene Copa Chile ¿no? Tiene Copa Chile pero la Copa Chile digamos que los clubes importantes los clubes grandes perdón los clubes grandes es un premio consuelo y la empiezan a tomar en serio en la medida que van avanzando a partir de semifinal ante igual la antesala también a una competencia internacional sí te da esa posibilidad para el próximo año sí claro para el próximo año pero Colocono pensar que se armó pensando con Pablo para ganarlo todo para avanzar en Copa Libertadores hasta octavos de final al menos y Colocono está quedando eliminado lo más probable es que quede eliminado ojalá que no ojalá que no esperemos que Colocono siendo realista lo más realista es que Colocono quede eliminado y termine en la Copa Sudamericana que no era el gran objetivo de Colocono en este grupo y tampoco están los principales clubes del continente si los principales están todos en la Copa Libertadores ese es el torneo importante de este semestre de este año mejor dicho si pensáis esa lógica bajo el grupo de la U ya uno lo podría entender y podría decir claro estar en un grupo con Vasco de Gama con Cruzeiro y con Racing de Argentina podría aspirar a los americanos sería un buen premio de Consuelo pero no en el grupo de Colocono con Delfín y Bolívar que son dos equipos a ver Delfín no existe históricamente y Bolívar ya tiene un poco más de participación internacional porque es un equipo relevante de Bolivia de Bolivia pero no es un premio de Consuelo tentador estar en la Sudamericana en este grupo si Colocono debería haber avanzado de fácil ¿Teliega el clasificado hace rato haber estado peleando en primer lugar con Atlético Nacional no sufriendo? Sí todos los problemas que había en la interna se reflejaron en la cancha lamentablemente los problemas de Camarín problemas del técnico con su ego que llegó hasta Arabia Saudita creo que le pasan la cuenta a Colo-Colo ¿Habrá Sabaya con Pisi? No creo ¿Se pescarán? ¿Se pescarán algo? ¿Entre los dos? ¿Cuál de los dos? Bueno acá en Chile no tuvieron mucha muy buena comunicación cuando uno era técnico de la selección y el otro técnico de Colo-Colo Sí pues verdad que Pablo Guedes muchas veces ponía problemas cuando pedían a jugadores de Colo-Colo reclamaba así que se iban a encontrar allá arriba un par de camellos dando vueltas contando monedas contando billetes no así con Rueda que Rueda inmediatamente le dio la potestad de elegir a qué jugadores convocar y no Oye antes de terminar lo de Rueda impresentable o sea sigue diciendo que Claudio Bravo ha renunciado a la selección chilena y Claudio Bravo en todos lados está diciendo que no ha renunciado entonces mejor que transparente si no quieren nominar más a Claudio Bravo digan que no lo van a llamar más que la NFP diga que no quieren a Claudio Bravo que Reinaldo Rueda diga no quiero a Claudio Bravo a lo mejor no me gusta su liderazgo pero que no digan que renunció si Claudio Bravo está saliendo toda la semana en redes sociales en una entrevista ha renunciado a la selección chilena alguien miente Rueda o no pero si por lo hecho un tiroso el Guaja el Guaja lo escribió bien si Bravo ha dado cuantas declaraciones post que Dios entrevista varias y en todas ha dicho de que no ha renunciado a la selección chilena porque Rueda sigue insistiendo de que él no viene que no quiere venir siendo que si está apto para venir lo ha hecho públicamente yo creo que acá hay una orden de parte de la dirigencia en no convocar a Bravo pero lo tiene que transparentar si a ver Rueda tiene toda la puesta para decir si lo quiere llamar o no nadie le puede criticar eso pero que diga la verdad claro que diga la verdad si a ver si no todos sabemos que hay un que Claudio criticó a Salah y yo imagino que es por eso que no lo quieren convocar lo vetaron y listo pero que no digan que no quiere venir si eso no está pasando en la realidad ya mira sabéis que hablamos del mundial hablamos de Bravo con Rueda y me empieza a raya yo creo que es mejor que empecemos a despedirnos del capítulo de hoy del capítulo 12 de Prensa Fútbol en Radio Z que lo puedes ver por yoz.cl prensafutbol.cl pero tenemos premios que están esperando la gente nos está esperando ha participado mucho con el hashtag Prensa Fútbol la Z en alta mucha gente participando mira acá Jonathan dice buena Villanueva y Sierra en Al Itihad que fueron campeones Oscar Salinas dice Maturana dio buena impresión frente a Iquique Catita Verdugo dijo me la estoy jugando por la camiseta del mago oficial les mandé audio también dice José Luis Morata oye Toyos y Cisterna es puro bistuto estaba en Colo Colo de PF dice Oscar Salinas dice Gué se fue triste al cachín cachín en Radio Saudita acá también mandan un meme con Irán al mundial por Irán y no Irán al mundial con la foto de Pablo Guerrero Felipe Pinoza dice como Colo Colino confío en la mano de Tito Tapia y creo que hoy ganamos por uno, dos o tres goles de diferencia voy al estadio espero ser el afortunado va a ir con la camiseta del mago puesta escuchemos el audio escuchemos el audio mientras aquí la tómbola elige la magolovers que ha tuiteado todos estos días por esa camiseta que quiero que sea mía porque está bueno que las mujeres ganemos algo una camiseta en vez de tantos machos que andan a la siga de ella creo que es justo y necesario que sea para mí aparte que gracias a ustedes estoy aprendiendo más de fútbol que es algo que no sé mucho así que creo que tengo doble mérito el programa es súper entretenido son muy simpáticos y eso sería cariños y besos al cumpleañero muchas gracias mira el Toño ahí ya está entregando la camiseta me está convenciendo me cree que me está convenciendo dio dio razones de peso ¿no? bueno vean usted hagamos la votación aquí se merece Katia Verdugo la camiseta por haber mandado el audio por haber escrito en redes sociales aerocubal hashtag prensa fútbol la seta en alta votación aquí Toñito Corbalán eh después me den aprietos me cagaron me tiraron a los leones no es que Toñito que decía el guaja él es el encargado de me parece me van a mandar al choque a mí siempre ya vamos a elegir aquí y como se la jugó y quiere la camiseta nos mandó un audio nos escribió por redes sociales Katia Verdugo se queda con la camiseta oficial de Colo Colo firmada por Jorge Valdivia así que la puede venir a buscar tiene una semana para venir a buscarla acá a Radio Z si no vuelve a la tómbola así que Katia Verdugo es la ganadora de la camiseta oficial de Colo Colo firmada por Jorge Valdivia y también tenemos los zapatos Under Armour que también ocupa el mismo mago Valdivia que ocupa Gabriel Suazo y yo creo que también hay que regalarlo el día regalemos el día el Toño está de cumpleaños estamos generosos Chile no va al mundial Guerrero no va al mundial así que mejor pongámonos generosos y se nos olvidan todas las penas mucha gente participó durante todo este día y mira acá mira quedó sin camiseta pero acá Nicolás Corvalán dice rájense con la camiseta nunca he tenido una de mi equipo y qué mejor que una autografía que gana Colo Colo me extrañó la canción de Toñito tírate una de Pantera dice para el próximo programa para el próximo programa mira pero a Nicolás Corvalán como no tiene la camiseta de Colo Colo le vamos a regalar estos zapatos Under Armour los mismos que ocupa el mago Valdivia Jorge Valdivia para que apoye hoy día a Colo Colo frente al Bolívar que esperamos que ojalá gane así que esperamos que Colo Colo gane hoy día que siga en competencia yo me la juego por un 3 a 1 de Colo Colo yo 2-0 3-0 de Colo Colo 3-0 de Colo Colo ya el jueves vamos a estar viendo quién le apuntó los resultados así que el próximo jueves volvemos acá a Prensa Fútbol en Radio Z nos puede ver todos los martes y jueves yoz.cl prensafútbol.cl y también todos los capítulos están en YouTube en el YouTube de la radio y también en el YouTube de Prensa Fútbol así que nos vemos el próximo jueves al mediodía chao muchachos hasta la próxima nos vemos